José Luis Uriarte, subsecretario del turismo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Bueno, a partir del primero de noviembre ya no va a ser necesario para aquellas personas que vengan con un equivalente a pase de movilidad, es decir, con sus vacunas al día, ¿no es cierto? Con su dosis de vacunas ya puesta, su esquema de vacuna, como le llaman los expertos de vacuna completo, no va a ser necesario que haga una cuarentena en nuestro país. Esto es así, ¿no es verdad? Lo confirmas tú, ¿no? Sí, a ver, la cuarentena va a seguir siendo de cinco días, sin embargo, lo que va a cambiar a partir del primero de noviembre es que las personas van a poder acortar la cuarentena hasta el resultado del PCR que se haga una vez acá en Chile, ¿cierto? Es decir, eso podría ser, no sé, 12 horas, 24 horas, una vez que esté disponible el resultado de PCR, la persona puede ya salir y movilizarse libremente. Ya, esto tiene un impacto enorme en el turismo, enorme, ¿no es cierto? Y cae en el momento preciso, como vamos a decir en el término futbolístico, es un pase-gol porque es en noviembre donde empieza la temporada alta. Mira, la verdad María es que el impacto ha sido fuertísimo, cerca de un 40% de los ingresos del turismo lo explica el turismo receptivo, el turismo internacional, un 60% de la torta se explica por los chilenos recorriendo Chile, pero el 40% del turismo receptivo. Y hay lugares de Chile, destinos de Chile que son muy sensibles a la falta de turismo extranjero, estoy hablando de aquellos lugares, destinos de intereses especiales, regiones especiales en el sur, también en el norte, y la verdad es que estábamos ya en una situación bastante límite porque los viajes que para la temporada alta, que son diciembre, enero, febrero y parte de marzo, no se toman la decisión de un día para otro, ¿cierto? Y nosotros queríamos tomar esta decisión, sin embargo, como tú lo decías al principio, la prudencia indicaba que no podíamos hacerlo de un paraguaso, y es por eso que nosotros en septiembre anunciamos cuáles son las reglas que se están aplicando ahora durante octubre, y anunciamos ahora cuáles son las reglas que se van a aplicar a partir de noviembre. Entonces esto entrega la certeza necesaria para poder empezar a hacer las reservas, programar los viajes, etc. Ahora, el mercado del turismo no es receptivo, sino que el local estaba también reforzado, no en una temporada normal, porque tampoco los chilenos se estaban yendo, algunos eran a CNT, ¿no es cierto? Aquí hay muchos chilenos que años anteriores podían salir del país, muchos de ellos se iban a quedar acá y iban a consumir turismo interno, por lo tanto, ¿ya estaba de alguna manera paliado? ¿No completamente? Sí, a ver, hay mucho de lo que tú dices, pero no alcanza a anetearse. Es decir, hay destinos que son más sensibles a este reemplazo, ¿cierto? Pero hay otros que de efecto no lo son, de hecho nosotros teníamos hasta el día de hoy hoteles que estaban cerrados, que no habían sido capaces de abrir, porque el público nacional no daba. Otros lugares tuvieron una tasa de reemplazo así mayor. Mira, en la actualidad, con la frontera cerrada, este porcentaje que yo te hablaba, el 60-40, nosotros podemos decir que llegamos con el turismo interno a más o menos un 80 o un 81%, ¿cierto? Pero, o sea, es algo, ¿cierto? Y además que estamos viendo más viajes internos que el 2019. Bueno, tanto en las vacaciones de invierno pasadas como en el 18 de septiembre pasado, tuvimos más de 6 puntos en la tasa de ocupación si lo comparábamos al 2019. O sea, también hay unas ganas de los chilenos y una necesidad de los chilenos de moverse y hemos visto entonces que hay una mayor movilidad interna. Pero necesitábamos recuperar el turismo internacional. Y además, Matías, yo te tengo que decir que el mundo está preguntando mucho cuándo, porque Chile es reconocido internacionalmente como un destino sanitariamente más seguro que otros países. Entonces, hay un interés por venir. Además, Chile es reconocido mundialmente por su turismo en lugares abiertos, por su turismo en naturaleza. Y el mundo hoy día no está buscando grandes ciudades, todo achoclonado, sino que por el contrario, quiere lugares más abiertos al aire libre. Entonces, se está diciendo y es por eso que nosotros hemos lanzado una campaña ahora a nivel internacional bien fuerte que se llama Chile is Back, en donde estamos dando estas noticias en los mercados prioritarios nuestros, aquí en los vecinos, pero también de larga distancia, para dar este anuncio al mundo de que ya es posible venir a Chile en mejores condiciones. ¿Cuánto es la inversión publicitaria que está haciendo Chile en su turismo extranjero? Fue harta plata, pero cuando uno a veces se compara, siempre quisiera más. Yo creo que cuando en los canales de televisión les debe pasar más o menos lo mismo, ¿cierto? Cuando dicen, ¿cuánto estamos promocionando? Y hubiera que estar andando al lado y nunca es suficiente. Nosotros lo que hemos hecho este año es que redujimos un poco la inversión en publicidad mientras estábamos cerrados, pero sí la mantuvimos, porque no queríamos bajar en el fondo de estar en la mente de las personas, ¿cierto? Teníamos que mantenernos vigentes y ahora estamos potenciando lo alto y acabamos. Yo hoy día acabo de presentar el presupuesto, la primera subconvención mixta de presupuesto en el Congreso y tenemos un aumento presupuestario para el próximo año súper importante. Estamos en los 7.000 millones más o menos, una cosa así. Así que, bueno... En promoción, en promoción para el turismo receptivo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto invierte Chile? El término de plata está dentro de los 7.000 millones lo que nos permite hacer una promoción internacional. Ahora, hay que sumar esfuerzos, Matías, porque, por ejemplo, la Fundación Marca País, la Fundación Imagen Chile también hace una pega superimportante, la Cancillería también. Acá todo suma, cuando sale una noticia positiva respecto, por ejemplo, a la tasa de vacunación que tenemos, es la mejor promoción que podemos hacer. Y esa, obviamente, nos sale de marketing de Senatul, ¿verdad? José Luis, se habló mucho, y era muy polémico en un momento, lo del turismo de vacunas. Chile tiene muchas vacunas. ¿Qué pasa con personas que entran sin su esquema, extranjeros, sin su esquema de vacunas completo? Bueno, esto fue, no a propósito del turismo de vacunas, sino que esto fue, si tú te acuerdas, Matías, al inicio del proceso de vacunación, se generó una especie de confusión de polémica respecto a las personas que no eran residentes en Chile. Claro, hubo un programa de televisión en Perú que decían que aquí Chile estaba haciendo turismo de vacunas y se generó una polémica. Fue desmentida después. Pero, ¿qué va a pasar si vienen personas del exterior, en países donde no han obtenido vacunas, van a poder entrar acá? Las personas sin vacunas no pueden entrar a Chile, salvo casos excepcionalísimos. ¿Cuáles son esos casos excepcionalísimos? En el caso de los chilenos o los extranjeros con residencia en Chile, obviamente nosotros los chilenos no les podemos cerrar las puertas de la casa, ¿verdad? Tienen siempre el derecho de retornar a su país. Y hay algunos casos internacionales, de extranjeros que van a poder entrar a propósito de permisos especiales, básicamente permisos humanitarios que se obtienen en los consulados de los distintos países de afuera. En ambos casos van a poder ingresar, pero van a tener que hacer una cuarentena de 7 días. Es decir, esta nueva regla, a partir del 1 de noviembre, que van a hacer una cuarentena solo a la espera del resultado del test PCR, no aplica para ellos, sino que ellos como no están vacunados y hay un riesgo mayor de que vengan contagiados, van a tener que hacer una cuarentena de 7 días una vez que lleguen a Chile. Y también menores de 6 años podrán salir del país sin pase de movilidad. Explícanos eso. Así es. A ver, nosotros en el último tiempo desde que abrimos las fronteras, hemos tenido muchas preguntas de cómo las personas que querían salir con su familia, con su hijo, legítimamente, me parece bien, ¿cierto? Y la decisión que habíamos tomado nosotros es que las personas no vacunadas, sin pase de movilidad, no pueden salir de Chile. Independiente de la edad. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, los vacunados tenemos al menos un 60% menos de posibilidades de contagiarnos, por lo tanto, tenemos menos posibilidades de entrar de vuelta a nuestro país contagiados. Sin embargo, hay un segmento etálico, que son los menores de 6 años, que no tienen posibilidad de vacunarse. Es decir, que no estén vacunados no es porque no quieran, no es porque sus papás no los quieran vacunarse, sino que porque en el mundo no se han aceptado todavía vacunas para menores de 6 años. Hemos tenido noticias bien alentadoras y positivas respecto a los estudios de Pfizer, también lo que ha dicho Sinovac en China, pero todavía eso no está implementado ni en el mundial. Por lo tanto, a partir del primero de enero se les va a permitir salir a los niños menores de 6 años que no están vacunados. Sin embargo, al regreso van a tener que guardar ellos y sus cohabitantes, ¿cierto? Una cuarentena también de 7 días. ¿Esperan, José Luis, que con estas medidas el mercado del turismo, de recepción, más el local que está reforzado, tenga esta situación de ocupación del 100% como si fuese el año pre-pandemia en Chile? Yo creo que es difícil que lleguemos al 100%, pero por otras razones. La industria de los aviones se va a demorar en agarrar vuelos, valga la redundancia de los aviones con el vuelo, ¿cierto? Hoy día en el mundo tenemos no solamente menos frecuencias, sino que también menos conexiones. Es decir, lugares que antes se podía hacer un viaje sin escala, hoy día ya no están disponibles, ¿cierto? Y frecuencias son muchas menos la semana. Entonces, esto va a tomar un poco de tiempo en la medida que vaya reconectándose el mundo en términos de las líneas aéreas. Sin embargo, yo creo que para esta temporada alta, los meses de diciembre, enero y febrero, básicamente por la condición sanitaria nuestra, vamos a recibir hartos turistas. Nosotros, por ejemplo, yo he estado conversando con los gremios y a mí me contaban la cantidad de preguntas que tienen para los loches de pesca con mosca, por ejemplo, en la región de Aysén. Hay muchos europeos, muchas personas de Estados Unidos, lo único que quieren es reencontrarse con la naturaleza en un país seguro. Entonces, tenemos hartas preguntas, lo mismo para San Pedro Atacama, para las torres del Paine, ¿para qué decir? En el fondo, o sea, hay mucho, mucho interés. Y yo también creo que este verano muchas personas que estaban acostumbradas a salir de Chile se han ido reencantando con destinos que están en nuestras propias fronteras que antes no conocían. Y eso ha pasado. A mí me tocó hace poco estar en San Pedro Atacama y yo le preguntaba a la gente que estaba caminando y muchos de ellos me decían, no, yo soy de Antofagasta, no conocía a San Pedro Atacama. Claro, la obligación hizo que conoceremos más nuestro país. Por último, José Luis, tocaste un tema que es muy sensible, que es bueno que me lo recordaste, porque no tiene que ver con la apertura de fronteras hoy. Pero, ¿cuántas conexiones o cuántos vuelos perdió Chile como país? Esto es un fenómeno mundial, por lo que estuve leyendo hace un tiempo, ¿no? Pero, ¿cuántas conexiones menos, cuántos vuelos, cuántas líneas aéreas perdió Chile en este año y medio prácticamente de pandemia? A ver, nosotros si nos comparamos con el año 2019, ¿cierto? Hemos perdido más o menos, no tengo en la mente el dato preciso, porque son cuatro o cinco líneas aéreas de las cuales hay dos que no han manifestado intenciones de volver pronto. La otra, gracias a Dios, nos están preguntando siempre, en el fondo, cómo está la situación porque quieren volver. Y respecto a las conexiones, en este caso no depende tanto de Chile, porque Chile no era la salida de Sudamérica, como si lo fuera, por ejemplo, Sao Paulo. Por supuesto. ¿Cierto? Entonces, ahí a nosotros eso no ha pegado tanto todavía. Pero vuelos directos, ¿tiene la contabilidad de vuelos directos? Porque, por ejemplo, a Asia, con el desarrollo de las importaciones y el comercio exterior hacia China, por ejemplo, en los últimos años se habían desarrollado un montón de vuelos directos, o al menos que se acercaran a Asia, y muchos de ellos se terminaron. ¿Cuántos vuelos directos a Chile han desaparecido? Mira, yo, si hablamos de otra cosa, dos segundos lo puedo buscar acá en mi teléfono, porque hice la tablita hace unos días atrás. No, no hay problema. Pero la mente me está fallando en este minuto. Ya está ahora que decimos. ¿Ah? Ya está ahora que decimos. Por la hora de la entrevista. Sí, pero tranquilo, estén en vivo, así que puedes demorarte un segundito. Lo que pasa es que la industria aeronáutica comercial ha sufrido un impacto que no se cuenta mucho, no se sabe mucho porque es muy técnico, pero ha habido una pérdida en cientos de miles de puestos de trabajo porque hay menos aviones. La producción de aviones, que en un momento estuvo sumamente demandada y los aviones prácticamente tenían que ponerse a la fila para comprar un avión y les daban plazos de cinco años, se invirtió completamente y había sobrestock en el mercado de aviones disponibles porque no había demanda por volar durante un tiempo. No, y no solo eso, Matías. Yo, por ejemplo, te puedo contar, en el caso de los cruceros pasó más o menos lo mismo. Nosotros estamos trabajando ahora fuertemente en tratar de armar un protocolo de cruceros para que podamos efectivamente volver a recibir. Ellos tienen que tomar ahora la decisión de cuáles son los barcos de Alaska que trasladan al hemisferio sur, ¿verdad? Entonces, eso también en la conexión de los cruceros ha pasado. Mira, acá lo tengo también. ¿Encontraste el cuadrito o no? Sí, estoy a medio segundo. No, no hay ni un problema. Tengo una cantidad de archivos acá en el... Me imagino, me imagino. Pero bueno, es una gran noticia, se abren las fronteras nuevamente y me imagino que nos están escuchando aquí en Televisión Nacional de Chile desde Arica a Punta Arenas y todas esas personas que tuvieron los hotelitos familiares, los hotelitos boutique, que le han pusido un empeño enorme, que pasaron un año y medio cerrado. Bueno, les cambia la vida, se les vuelve a abrir la esperanza de poder reacondicionar y recibir pasajeros de todo el mundo en destinos muy deseados, muy apetecidos y poder empezar a trabajar de nuevo. Si al final es eso. Sí, mira, Matías, no encontré el cuadrito, no me quiero decir que no me pierdas la conversación, pero mira, lo que tú dices es tan cierto. Nosotros, el turismo generaba en 2019 600.000 puestos de trabajo. Nosotros en el peor mes del año pasado llegamos a perder 300.000. El 50% de sus trabajos se perdió. Hoy día, gracias a Dios, gracias a esta reactivación, en los números que dio el INE antes de ayer, creo el lunes, llegamos, estamos en 515.000. Es decir, hemos recuperado bastante, pero todavía nos quedan, todavía nos quedan puestos de trabajo que recuperar y además nosotros tenemos que tener una cuestión súper metida en el corazón. Digamos que si nosotros nos farreamos ahora y nos dejamos de cuidar, lo que estamos poniendo en juego es la temporada alta. El turismo en Chile es súper estacional, no es cualquier mes. Y de esos 600.000 puestos de trabajo que son generados por 170.000 empresas, de esas 95% son micro, pequeñas o medianas empresas. Aquí no estamos hablando de grandes cadenas, de grandes consorcios, sino que son emprendimientos, son empresas chiquititas, entonces que no han pasado realmente como lajo en este año. Y estamos en buenas condiciones, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que defender esta reconquista que estamos haciendo. José Luis Uriarte, subsecretario del turismo, en este día importante de anuncios de apertura de fronteras, con los cuidados que hay que tener, que será muy bien recibida entonces. Muy buenas noches y gracias por recibirnos, como siempre. Gracias a ti, que tengas un buen descanso. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias.